Ocho en punto de la mañana, las siete en las Islas Canarias. Buenos días España, buenos días españoles, muy bienvenidos todos a este espacio de la Inter, del Grupo Inter Economía. Buenos días España, que por cierto, ya pueden ustedes desde este momento, las ocho en punto de la mañana, las siete en las Islas Canarias, sintonizar además de por nuestras frecuencias de radio, onda media, frecuencia modulada y por internet, por supuesto, también por televisión. Volvemos a Inter Economía Televisión, de hecho estamos ya en antena, o sea que pueden ustedes encender su televisor en casa y sintonizar Inter Economía Televisión y nos ven a través de la televisión, nos ven y nos escuchan a través de la tele, exactamente igual que nos escuchan en la radio, pero viéndonos, en este equipazo de radio que conforman Fernando Ballesteros, María Mera, Rafa Nieto, Inés Nieto, en el control central de realización Joaquín Fernández y a las ocho pues se suma a este equipo un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, encantado de hacerlo, para ya junto a Fernando Ballesteros, María Mera y Joaquín Fernández, entre los cuatro, darle el último repaso a lo más importante de la actualidad nacional e internacional. Eso será hasta las ocho y media, más o menos. A partir de entonces, y una vez finalizado nuestro tiempo de información, comenzará nuestro tiempo de análisis, la tertulia. Pero vamos ya con la información nacional. Una multitud de cientos de miles de personas tomó ayer el centro de Barcelona para manifestar su condición de catalanes, españoles y europeos en la segunda gran movilización constitucionalista que se celebra en las últimas semanas en la capital de Cataluña, con la que los asistentes reivindicaban la convivencia, la unidad de España y, sobre todo, la necesidad de una participación masiva en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno el próximo 21 de diciembre para desbancar a los nacionalistas y a los separatistas de la Generalitat Catalana. La marcha que transcurrió a lo largo del Paseo de Gracia se desarrolló en un ambiente festivo, con abundantes banderas españolas, aunque también catalanas y europeas. Los participantes también dejaron claro su rechazo a la Declaración Unilateral de Independencia realizada por el Parlamento el pasado viernes. Los organizadores de la manifestación, la Asociación Sociedad Civil Catalana, cifraron la asistencia en un millón trescientas mil personas, lo que supondría superar su propia estimación de un millón en la marcha del pasado día 8. La delegación del Gobierno estimaba una asistencia de un millón de personas, mientras que la Guardia Urbana rebajó la cifra a trescientas mil. En cualquier caso, la manifestación convocada bajo el lema Todos somos Cataluña, por la convivencia sensatez, constata la movilización del bloque constitucionalista después de años de manifestaciones masivas a cargo del nacionalismo. En la confluencia del Paseo de Gracia y la Gran Vía, se celebró el acto final de la marcha, donde se leyó un manifiesto que llamaba a aprovechar la gran oportunidad de las elecciones autonómicas para restaurar la normalidad institucional y recuperar unas instituciones autonómicas reforzadas y prestigiadas que resulten en una Cataluña unida sin vencedores ni vencidos. Antes, intervinieron catedráticos de derecho constitucional los dirigentes de la sociedad civil catalana, el exministro popular Josep Piqué o el exsecretario general del Partido Comunista de España, Paco Frutos. Soy un traidor contra el racismo que estáis creando, el racismo identitario. Yo soy un traidor contra el dogmatismo sectario que protagonizáis o intentáis aplicar en toda la sociedad catalana. Sin embargo, la intervención más esperada era la del exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, cuyo discurso del 8 de octubre tuvo una gran repercusión. Como en aquella ocasión, Borrell volvió a reconvenir a los manifestantes, primero por insistir en que se encarcele al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y luego por la abstención constitucionalista que, a su juicio, ha dejado campo libre al nacionalismo en los últimos años. Borrell, que mezcló sin orden aparente el catalán y el castellano en su discurso, se juramentó con los asistentes para acudir a votar como ciudadanos que saben que de su voto depende la historia de su país, su bienestar, que se acabe con este proceso, que es lo peor, dijo que le ha pasado en la historia y pidió a los tribunales que actúen. Que la justicia haga pronto su trabajo y pida responsabilidades a todos los que están haciendo daño a Cataluña. También criticó a lo que denomina la izquierda condescendiente con el nacionalismo, una postura que personaliza en la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y defendió también la aplicación del artículo 155. Si de verdad se hubiera producido una declaración de independencia, hubiese ido al paro, porque la crisis económica hubiera sido de tal magnitud que mucha gente lo hubiera pagado con vuestro empleo. Y si eso no va a ocurrir, es precisamente gracias al artículo 155. La manifestación de ayer fue respaldada por el Partido Popular de Cataluña, Ciudadanos y el Partido de los Socialistas Catalanes. Así, en la cabecera de la manifestación marcharon la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, el líder del Partido Popular de Cataluña, Javier García Albiol, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el líder de ese partido en Cataluña, la líder, Inés Arrimadas, y el primer secretario del PSC, Miquel Iseta, junto a otros dirigentes socialistas. De hecho, el respaldo explícito del PSC fue una de las novedades de esta marcha respecto a la de hace tres semanas, en la que algunos dirigentes socialistas participaron, pero el partido no se unió a la convocatoria. Ayer, en cambio, sí. El secretario general del PSC asistía por primera vez a una convocatoria de Sociedad Civil Catalana y remarcaba que era importante que a la protesta acudiera mucha gente y que se dijera con rotundidad que no se acepta ni la declaración de independencia ni la división de la sociedad en Cataluña. Que no queremos separarnos del resto de España y que estamos dispuestos a seguir adelante juntos, mejor, y además haciendo lo que nos toca ahora a todos, y es preparar unas elecciones el 21 de diciembre. Por su parte, la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, se mostró convencida de que los funcionarios de la Generalitat continuarán estando al lado de la ley para preservar el autogobierno, la autonomía y los servicios públicos en Cataluña, y avisó de que los consellers saben que no tienen ya sus funciones. En Cataluña tienen que existir todas las posiciones políticas, que tienen que existir todas las ideas, y por tanto nosotros vamos a elbanar, vamos a coser la convivencia de Cataluña, pues en unas elecciones democráticas, que todo el mundo pueda votar y que realmente todos volvamos a construir esa Cataluña tan admirada en el resto de España. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ponía ya la vista en las elecciones y reclamaba una amplia participación. También el presidente de la Formación Naranja, Albert Rivera, reclamaba llenar las urnas para poner fin al procés que ha roto la sociedad catalana. Guillemón ha sido cesado, también Junqueras y el gobierno, deben respetar la ley. No podemos, en este caso, activar el 155 sin fecha y sin votaciones. Hay que elegir a un nuevo gobierno, a un nuevo presidente. Xavi García Albiol, por su parte, hacía un llamamiento a que se vote máximamente para enviar a su casa el independentismo y asegurar que Puigdemont no vuelva a firmar un decreto en el futuro en nombre de Cataluña. Tenemos la opción de enviar al independentismo a su casa, enviarlos a la oposición y que haya un gobierno que de verdad se preocupe de los problemas reales que tenemos los catalanes. Que haya un gobierno que no se dedique a pisotear los sentimientos de nadie. Mientras tanto, el gobierno, el gobierno de España, culmina hoy la asunción del control del gobierno catalán con el convencimiento de que los funcionarios autonómicos serán leales y de que estarán al lado de la ley. Bajo la coordinación de la vicepresidenta, el Ejecutivo comprobará si encuentra obstáculos a esta intervención autorizada el viernes pasado por el Senado. Después del cese del director de los Mossos y su mayor, José Luis Trapero, el Ejecutivo envía al secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, con la prioridad de controlar las consellerías de Interior, Hacienda, Fomento y Energía. Saenz de Santa María ha pasado el fin de semana analizando la coordinación del Ejecutivo para Cataluña, hablando para ello con diversos colaboradores y en contacto con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Algunos cargos del gobierno cesado, como Josep Rull, exconseller de Territorio, han anunciado que acudirán a sus despachos como ministros de la Nueva República Catalana. Se desconoce si a él se unirá el que fuera vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o el presidente Carlos Puigdemont, que desde su declaración grabada del sábado ha guardado silencio en las últimas horas. De hecho, se ha limitado a colgar una fotografía en Instagram de un grupo de castellers con la frase La Fuerza del Pueblo y la etiqueta Catalán Republic. Juan Ignacio Zoido asegura que los Mossos de Escuadra volverán a ser la policía de todos los catalanes. El ministro ha enviado una carta abierta a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos, en la que pide a los tres cuerpos colaboración leal para garantizar las elecciones del 21 de diciembre. Además, les recuerda a todos los agentes que deben acatar órdenes. Otro miembro del Ejecutivo, el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, cree que Puigdemont vive en un mundo paralelo y duda de que nadie en Cataluña le obedezca y reconozca su autoridad. No creo que pueda hacer su trabajo sin una firma oficial, sin que se la reconozcan sus funciones y no creo que los funcionarios públicos en Cataluña reconozcan su autoridad. No creo que los servidores civiles en Cataluña reconocerán su autoridad. Y hoy también el Fiscal General del Estado presentará la querella por rebelión contra los artífices de la declaración de independencia. La Fiscalía lleva semanas preparando un escrito en el que figura el delito de rebelión que puede ser penado con hasta 30 años de cárcel contra Puigdemont en caso de que declarase la independencia. Sin embargo, una vez materializada su intención, el fiscal estudia ampliar la acción penal a todos los que lo han permitido. La intención del Fiscal General, José Manuel Mazza, es actuar contra los miembros del gobierno cesado, incluido Puigdemont, y contra los integrantes de la Mesa del Parlamento que permitieron tramitar la declaración de independencia. La idea es procesar a los promotores del proceso por rebelión, un delito previsto para aquellos que se alcen violenta y públicamente con una serie de objetivos como la derogación, suspensión o modificación de la Constitución o la declaración de la independencia en una parte del territorio nacional. La dirección de Podemos ha acordado convocar de forma inmediata un referéndum entre los inscritos para que decidan si Podem-Cataluña debe presentarse a las elecciones del 21 de diciembre en coalición con los comunes, con lo que desde ese momento desautoriza a la dirección de Albano Dantifachini. Así lo han avanzado fuentes del Consejo de Coordinación Ejecutiva de Podemos que han explicado que ante los acontecimientos acaecidos durante la votación de la declaración de independencia en el Parlamento, a los que se ha unido un comunicado de anticapitalistas que reconoce la nueva República Catalana, han decidido desautorizar a la dirección de Podem, donde los anticapitalistas son mayoritarios. La dirección de Cataluña en Comú había decidido participar en las elecciones al Parlamento catalán, según informaban en un comunicado esta coalición que aglutina a formaciones de izquierdas, entre ellas las que lidera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Por otro lado, la portavoz de la CUP, Nuria Givert, ha expresado el apoyo sin fisuras al Gobierno Autonómico catalán, cesado en la aplicación del artículo 155, y si bien ha dicho que no tenemos ni rey ni virreina, no ha descartado presentarse a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, decisión que tomará, en todo caso, su militar. Cree que la situación política es compleja y como actor político responsable y que comprende el momento político, la CUP plantea analizar todos los escenarios y no descarta ninguno. Los cuperos han apoyado sin fisuras al Gobierno y al presidente cesado, el legítimo de la República, y por contra, dicen, no reconocen la autoridad del Gobierno del Estado. Por su parte, el cesado vicepresidente de la Generalitat, Uriol Junqueras, afirmaba que Carles Puigdemont es y seguirá siendo el presidente del país y que Carme Forcadell es y seguirá siendo la presidenta del Parlamento catalán, al menos hasta el día en el que la ciudadanía no decida lo contrario en unas elecciones libres. En un artículo publicado en el Punta View, firmado como vicepresidente de la Generalitat, el líder de Esquerra asegura que no reconoce el golpe de Estado contra Cataluña ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el PP con el control remoto desde Madrid en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además, reconoce que la República Catalana no ha nacido con la fortaleza que querían, aunque sí que cuenta con la legitimidad de las urnas y denuncia que se quiso detener el 1 de octubre a porrazos indiscriminados con amenazas y coacciones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que lo que toca ahora en Cataluña es democracia, estatuto de autonomía y elección. Por eso asegura que las elecciones del 21 de diciembre son el inicio de la solución, que pasa por revitalizar la Constitución española. El secretario general socialista, que participó ayer en la clausura del XIII Congreso del PSDK, donde fue proclamado como nuevo líder del partido en Galicia, Gonzalo Caballero, criticó además que los diputados catalanes votaran en secreto la declaración de independencia y pidan a los funcionarios que se expongan en público. ¿A quién protegen más que a sí mismos votando en secreto? Se protegen a ellos y exponen al conjunto de la sociedad catalana. Ese es o esa es la solidaridad del secesionismo en Cataluña. Cataluña seguirá siendo España gracias a la razón, la ley y el voto de los catalanes. Y cambiamos de asunto. Un jurado popular ha declarado de forma unánime culpable a Sergio Morate por el doble crimen de María Ocarinska, su exnovia, y de Laura del Hoyo, amiga de esta, cometido en agosto de 2015 en la ciudad de Cuenca. El jurado que se encerró a deliberar a la una y cuarto de la tarde de ayer domingo emitió un veredicto de culpabilidad unas seis horas después. El portavoz de este comunicó a la sala su decisión tras deliberar a puerta cerrada y sin tener comunicación con nadie en la audiencia provincial de Cuenca, en la que Morate fue juzgado desde el pasado lunes. Encontramos al acusado culpable de la muerte de María Ocarinska. El jurado ha tenido que responder a un total de 36 preguntas, las que han formado parte del objeto del veredicto, más cuatro adicionales. En todas ellas, el jurado considera aprobados todos los hechos expuestos por el Ministerio Fiscal durante el juicio. La fiscal pide 48 años de cárcel por la muerte de las chicas e indemnizaciones superiores a los 500.000 euros. El Consejo de la Junta Gallega ha dado el visto bueno a una orden conjunta por 21 millones de euros ampliables en ayudas para los incendios que asolaron la comunidad y que se publica hoy en el Diario Oficial de Galicia. El presidente del asunto, Alberto Núñez Feijó, ha explicado que 11 de estos millones estarán dedicados a las indemnizaciones por fallecimiento que estarán a disposición de forma inmediata a daños personales, ayudas para rehabilitación, reconstrucción de viviendas, alquileres temporales, reparación de establecimientos comerciales, industriales, ganaderos y otros. El presidente gallego ha insistido en que su gobierno entiende que los incendios fueron intencionados, por lo que estas ayudas se van a activar de forma inmediata. El resto de ayudas se dedicarán a reforestación y recuperación de suelos tras los fuegos a la espera de las ayudas que apruebe también el gobierno central. Salvamento Marítimo ha rescatado a 73 personas en dos pateras en el mar de Alborán y las ha trasladado al puerto granadino de Motril. De esas 73 personas, 30 viajaban en una embarcación y las otras 43 iban a bordo de otra. Además, también ha tenido que trasladar al puerto de Tarifa dos embarcaciones detectadas en el estrecho, una con cuatro personas a bordo y la otra detectada durante la madrugada con ocho varones, dos de ellos menores. Son las 8 y 17 minutos de la mañana, 7 y 17 en las Islas Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta aquí en Buenos Días España que les recuerdo pueden ustedes seguir también a partir de hoy por nuestra señal de televisión, InterEconomía Televisión. A la vuelta, como digo, de la publicidad iniciaremos ya el repaso a lo más importante de la actualidad internacional. ¿Tiene dolores en alguna parte de su cuerpo? Con dolores no se puede vivir. La acupuntura trata fibromialgia, artrosis, migrañas, depresión, 3411. Siempre están 91-864-3411. Buenos días España con Eduardo García Serrano. 8 y 21 minutos de la mañana, 7 y 21 en las Islas Canarias. Vamos, como les decía, aquí en Buenos Días España en la Inter del Grupo de InterEconomía con la información internacional. Vuelvo a recordarles, lo estaremos haciendo recurrentemente durante esta semana que hemos vuelto a la televisión que aparte de sintonizarnos a través de nuestras frecuencias de radio, onda media, frecuencia modulada y por supuesto en Internet, ya estamos, como antes del verano, estamos en InterEconomía Televisión con lo cual nos pueden ustedes, además de oírnos, vernos en la tele. Vamos pues con la información internacional. Irán ha recibido un nuevo espaldarazo del Organismo Internacional de Energía Atómica a su cumplimiento del acuerdo nuclear y rechaza las exigencias de los Estados Unidos de renegociarlo y limitar su programa armamentístico. El director general del organismo, Yukilla Amano, ha visitado Teherán dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con abandonar si no se corrigen sus defectos el acuerdo firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5 más 1, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Amano ha dejado claro ante los periodistas que los compromisos nucleares adquiridos por Irán bajo el Plan Integral de Acción Conjunta están siendo implementados y ha recordado que este acuerdo es multilateral y apoyado por el Consejo de Seguridad de las Acciones Unidas en su día. El presidente iraní, asimismo, Rouhani, considera ridículo hablar de una renegociación del tratado porque Estados Unidos, afirma, está violando explícitamente acuerdos anteriores y pactos aprobados por el Consejo de Seguridad. Amnistía Internacional ha alertado de que en medio de una política de represión de la población el gobierno venezolano ha extendido su control con el allanamiento ilegal de viviendas y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad. Según la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosa, se trata de un mecanismo más de represión, un mecanismo que está llevando la represión de las calles a la vida privada y al espacio privado de las personas generando una situación de terror. El día en que se presente el informe, en noches de terror, ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, Guevara Rosas ha explicado que los allanamientos, la mayoría enmarcados, las masivas protestas de la oposición de abril a julio que dejaron más de 120 muertos, agravan la violación de derechos humanos en ese país y violan los estándares internacionales para la elaboración del informe. Un grupo de expertos de la ONG viajó a cuatro ciudades venezolanas en los estados de Miranda, Carabobo y Lara, además del distrito capital de Caracas con un elevado número de allanamientos y también recogieron datos de entidades civiles locales. El primer ministro belga, Charles Michel, ha corregido a su secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Franken, al que ha pedido que no eche gasolina al fuego después de que este último no descartara que su país pudiera conceder asilo político al cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como lo oyen, si así lo pidiera ante la posibilidad de que no recibiera un juicio justo, dice este belga, en el caso del que esto llegara a ocurrir. Michel, a través de un comunicado, ha declarado que el asilo no está a la orden del día y por eso reitera su llamada al diálogo y le pide a Theo Franken que no arroje gasolina al fuego. Theo Franken es miembro del partido nacionalista Flamenco, cuyo programa político apuesta por la separación pacífica de Flandes. Es uno de los cuatro partidos que forman parte de la coalición del gobierno en Bélgica que lideran el liberal francófono Charles Michel, primer ministro del país y que costó, recordemos, cuatro meses de negociaciones. Al menos 25 personas murieron en Mogadisio por la explosión de dos coches bomba y el posterior asalto de un comando del grupo yihadista Al-Shabaab a un céntrico hotel de Mogadisio, según ha informado el gobierno de Somalia. El ataque se llevó a cabo poco antes de una importante reunión de seguridad que iba a celebrar el Ejecutivo y ha provocado la destitución de los jefes de la policía y la inteligencia somalíes. El primer coche bomba explotó a última hora de la tarde del sábado en la entrada del hotel NASA Ablot muy cerca del palacio presidencial complejo que alberga la mayoría de las oficinas del gobierno tras la explosión. Un comando de cinco terroristas se adentró en el hotel y disparó contra los clientes entre los que causó numerosas víctimas mortales. Son las ocho y veintiséis minutos de la mañana siete y veintiséis en las canarias punto final a nuestro tiempo de información aquí en España en la Inter del grupo Inter Economía nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta recuerden iniciaremos nuestro tiempo de análisis una vez finalizado el tiempo de información hoy con el concurso de Francisco Trejo del doctor Jesús Poveda Fernando Hernández Valls periodista de información política de la información punto com y de Alfredo Fernández y nos vamos a publicidad recordándoles que estamos en la tele que a partir de hoy ya al igual que la temporada pasada antes del verano estamos hemos regresado a la emisión Buenos Días España en la Inter a la emisión de Inter Economía Televisión con lo cual nos pueden ustedes seguir además por la radio pues en sus aparatos de televisión nos pueden ver y escuchar sintonizando Inter Economía Televisión claro así vivo así me gustaría vivir Gestur gestiona la compra de la casa de su vida puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto Alcalá Corredor de Lenares puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza oportunidad chalet de 160 metros construidos parcela de más de 250 metros piscina 119.000 euros total sí chalet de 160 metros construidos parcela de más de 250 metros piscina 119.000 euros total Grupo Gestur tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños llamar en urbanización 949-820224 en Madrid 91-446-1962 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91-411-0000 91-411-0000 91-411-0000 91-411-0000 Perdón que soy el de antes es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros en parcela de más de 250 metros con piscina el jardín ya está hecho y tiene 3-4 dormitorios gran salón de 30 metros cocina amueblada garaje 119.000 euros precio total y usted propone cómo lo quiere pagar mira que he anunciado cosas buenas pero como esta ninguna Gestur 91-446-1962 ¡Qué casa! 91-446-1962 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91-411-0000 Digilosofía Digilosofía es anticipar tus facturas en 3 clics y cobrar en 24 horas Con la app Confirme en Santander todas las pymes pueden consultar al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo sean o no clientes del Santander Descárgate ya la app Confirme en Santander Digilosofía la filosofía digital del Santander Consulta condiciones en bancosantander.es La materia prima perfecta 100% propia Las herramientas precisas un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado Y así igual que Luis hace cada una de sus piezas hace el pozo su jamón reserva serie oro y así sale perfecto de sabor Reserva serie oro El pozo siempre sale bueno El gato de la mañana La tertulia más mordad en Radio Inter Dirige Eduardo García Serrano La tertulia más mordad Pues muy buenos días queridos amigos y es que acaban ustedes de incorporarse a Buenos Días España Sepan que estamos en antena desde las 7 en punto de la mañana aquí en la Inter del grupo Inter Economía y que a partir de las 8 y media de la mañana una vez que hemos finalizado nuestro tiempo de información pues da comienzo el tiempo de análisis Les recuerdo que a partir del día de la fecha el día de hoy 30 de octubre volvemos a estar en televisión que aparte de poder sintonizarnos a través de nuestras frecuencias de radio onda media frecuencia modulada por supuesto a través de internet ya estamos otra vez en Inter Economía Televisión o sea que si quieren ustedes les resulta más cómodo como a mucha gente en casa pues encender la televisión sintonizar Inter Economía Televisión que es un canal que deben ustedes tener de manera permanente sintonizado en sus casas lo digo por el bien de su salud espiritual de su salud mental y de su higiene espiritual también pues nos verán verán la tertulia el programa Buenos Días España hasta las 10 de la mañana desde las 8 hasta las 10 de la mañana en televisión como estábamos antaño la temporada pasada hasta el pasado mes de julio que por razones técnicas dejamos de de estar en televisión hoy hemos vuelto a a emitir las emisiones valga la redundancia de de Buenos Días España también en la tele o sea que como como hacen los catetos cuando hay una cámara delante hola hola pueden ustedes saludar si nos está viendo la familia como hace la gente cuando está en la calle y les pone una cámara delante que siempre hay alguien detrás que hace eso es eterno eso es eterno desde que se inauguró la televisión en el 56 hasta hoy y en cualquier país del mundo cuando la gente ve una cámara si yo te contara lo que ocurría en los años 90 cuando hacíamos las prácticas en Salamanca era increíble increíble bueno pues conforman hoy nuestra mesa de tertulia don Francisco Trejo ¿cómo estamos Paco? ¿qué tal? buenos días Eduardo aquí estamos a ver si empezamos a ver la aplicación práctica del 155 vamos a ver vamos a ver qué sucede hoy a partir de de nada dentro de de un ratito de dentro de un ratito doctor Poveda muy buenos días encantado mi psiquiatra favorito muy buenos días España toda España y además de vez en cuando con un colorido en algunas plazas que da gusto ver que realmente estamos en España tanto en Madrid como en Barcelona muy bien encantado de la vida encantado de estar aquí tenemos también con nosotros Alfredo Fernández abogado vallisoletano que vivía caballo en el AVE entre Madrid y Valladolid dos ciudades magníficas dos capitales de reinos a ver es verdad Valladolid capital imperial y Madrid nosotros dejamos la capital en una situación un poquito mejor el sol no se ponía en el imperio y ahora al paso que vamos puede haber al paso que vamos pues nada vamos a ver en una franjita muy pequeña si seguimos así porque ya sabes que este par de votarates de extrema izquierda andaluces Sánchez Gordillo y Diego Cañamero ya han mostrado su disposición a proclamar la independencia de Andalucía también y los miserables de Bildu en el parlamento navarro también hacen una sesión especial del parlamento para reclamar la autodeterminación de Navarra fíjese como está España que incluso en la capital del reino en el que no se ponía el sol 300 energúmenos también proclamaron la independencia de de Castilla de Castilla de una parte de Castilla ni siquiera de Castilla entera el separatismo es siempre es un crimen pero que haya separatismo en Castilla es el despropósito absoluto deben hablar de la marginalidad de la lengua castellana por ejemplo y don Fernando Hernández Valls periodista magnífico periodista redactor político de lainformación punto com y colaborador extraordinario de esta casa tanto en este programa en Buenos Días España donde él debutó como en El Gato al Agua en los telediarios en los streamings las relaciones abiertas de Esparza de José Javier Esparza y de Javier Orcajo muy bienvenido Fernando muchas gracias Eduardo buenos días que has estado malito estuve enfermo la semana pasada pero llega a tiempo para 155 te repescaron en el último momento me dijiste al medio que te metiera un chute esos que te ponen que esto es histórico y hay que estar ahí claro no puede estar uno en la cama nosotros hay que hay que recordarlo y dar las gracias por supuesto a todos los compañeros de esta casa hicimos un especial desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media de la noche que fue verdaderamente bueno sin parar un auténtico maratón fantástico con la gente volcándose técnicos redactores presentadores directores de programas la gente se volcó no hizo falta ni siquiera decir oye que no no dado el día de la fecha el día de la infamia 27 de octubre viernes de 2017 no hizo falta decirle a nadie oye te importa quedarte un poquito más pues la gente es la profesión yo creo que lo llevamos por dentro de algunos y en estas fechas hay que estar me quedó muy bien además con presencia en sitios porque en Moncloa hubo un equipo especial que lo hizo fantásticamente a mí me gustó mucho la cobertura bueno pues vamos a comenzar llamando a Julio Ariza querido Joaquín que me ha puesto un mensaje para que entre por teléfono y bueno pues ahora te paso yo el teléfono para que llamemos inmediatamente a Julio Ariza al presidente de esta casa que estuvo bueno pues el pasado sábado en esa magnífica manifestación que hubo también en Madrid hablaremos de la de Barcelona pero debemos hacerlo también como no de la de Madrid porque Julio Ariza bueno pues estuvo en la tribuna de oradores hizo un magnífico discurso respecto a la unidad de España lo que nos estaba pasando en Cataluña lo que nos había pasado y compartió micrófono a tril con el presidente de Vox Santiago Abascal la manifestación estaba convocada por Denaez la fundación para la defensa de la nación española y ahí estuvo el presidente de esta casa Julio Ariza pronunciando un discurso que fue pues muy bien recibido por los españolazos que diría don Benito Pérez Galdós que acudieron a a esa manifestación mientras tanto caballeros tenemos que empezar por donde marca la actualidad del día hoy primer día lectivo después del pasado viernes entran digamos se hacen operativas ya a todos los efectos y cuando digo todos los efectos digo a los efectos de ir al despacho de ir al despacho desde el pasado viernes están suspendidos despedidos de los puestos que ocupaban y de las nóminas que cobraban pues todos los que los que han llevado a cabo hasta el viernes pasado con esa proclamación de independencia de la república catalana en el parlamento de cataluña todos los implicados están despedidos han perdido sus nóminas han perdido sus puestos de trabajo pero hoy ya amenazaban a lo largo de este fin de semana porque curiosamente se les ha dejado el fin de semana para que lo celebren no sé vuelvo a repetir que no hay que ser oficial de estado mayor prusiano para saber que al enemigo y estos son el enemigo el enemigo de España no le debes dejar ni espacio para maniobrar ni tiempo para hacerlo que en el momento que decides ir a por él con la ley en la mano pues las cosas tienen que ir rápido tienen que ir rápido o sea que ya debían estar pues con esas querellas que decía Maza el fiscal general del estado que estaban preparadas pues digamoslo así encarcelados o sea la guardia civil debía haber procedido el pasado viernes a detenerlos y ponerlos a disposición del juez para que el juez ya determinase si dormían en casita o dormían en prisión bueno pues no no como es un 155 que solo contempla despidos administrativos nada más porque el delito de rebelión con este 155 se castiga con un despido administrativo o sea despidos hay en todas las empresas de España todos los días pues a estos señores se les ha despedido punto no hay más Fernando no estábamos viendo con Alfredo la imagen que ha corregado el presidente Puigdemont en su cuenta de Instagram a las 8 de la mañana en la que se ve el interior del palo de la Generalitat es decir se supone que esta mañana ha estado allí y que no se ha marchado el cargo a mi me da la sensación de que el 155 no ha sido para nada duro en contra de lo que nos están intentando vender no ha sido duro porque no se están aplicando medidas contundentes sino simplemente una una separación del servicio como has dicho Eduardo se podía haber hecho mucho más y el gobierno otra vez no ha querido hacer un 155 más duro entonces retórica otra vez más me da la impresión de que las querellas de esta mañana no van a llegar muy lejos en primer lugar la rebelión porque para que haya un delito de rebelión y aquí hay abogados que me corregirán si me equivoco hace falta violencia y en ningún momento en todos sus discursos Puigdemont no está llamando a la violencia y me da la impresión de que se van a presentar las elecciones y para mí las elecciones son un peligro un verdadero peligro no jugamos el ser o no ser a cara o cruz y el 21 de diciembre pues hay que salir a votar y en masa porque si no podemos tener otros cuatro años muy peligrosos pues Alfredo como letrado claro efectivamente curiosamente Fernando Sánchez tu intervención como letrado estando estando muy muy de acuerdo con todo lo dicho sí que es verdad que hemos visto que tanto Carmen Forcadell como 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 Puigdemont aparentemente han ido a trabajar si es bueno porque Carmen Forcadell sí tiene capacidad para ir a su puesto de trabajo lo que se ha hecho con el 155 es disolver las cortes pero eso no significa que ella haya sido técnicamente cesada de hecho creo que si han sido cesados los miembros de la mesa por su condición de miembros de la mesa pero no como por su condición de parlamentar por lo tanto no habría no habría conflicto en términos políticos salvo que el asistir ahí sea también para proceder para ejercer unas funciones que ya le han sido retiradas que en su caso entonces por su acción y no por asistir sí que estarían cumpliendo el 155 hay una diputación permanente que está ahora al frente de la Cámara exactamente con lo cual técnicamente no hay ninguna irregularidad en términos jurídicos lo de lo de la provocación de Puigdemont sí que es verdad que se ha cuidado muy mucho porque ha colgado una foto en la que no aparece él sino aparece el balacio con lo cual bueno pues digamos que en un momento dado podrá podrá decir que no ha asistido igual que el mensaje que lanzó que fue grabado con anterioridad al C755 es decir yo creo que se están protegiendo muy mucho de no incurrir en dichos términos yo ahora quiero hablar ya no como jurista sino como español sobre todo porque yo hay dos cosas que diferencio en esta crisis por lo menos en mi catarsis personal de la visión de la misma que es lo que yo pienso con el corazón y lo que yo pienso con la cabeza con el corazón yo tengo claro que por mí les metería 30 años de cárcel porque a mí es lo que me sale de las entrañas y del cuerpo por ver la atrocidad que está cometiendo contra mi país y del código penal pero sí creo pero sí creo que por primera vez pues bueno la prudencia y la pereza de Rajoy al dar pasos creo que también tiene su parte positiva porque creo que aquí hay una batalla en el ámbito internacional donde creo que hay que los pasos medirles con mucha cautela ahora mismo más el partido yo creo que está ligeramente hacia nuestro favor y por tanto creo que no debemos de tampoco cometer errores y yo sí creo que es muy interesante pasó con Al Capone Al Capone fue a la cárcel por un delito fiscal y no por matar a nadie creo que estos señores igual tienen que ir por la vía administrativa efectivamente y no tanto por la vía penal de manera que por la vía administrativa igual lo que hay que hacer es inhabilitarles y que no puedan gobernar y sancionarles económicamente por supuesto o sea que una colla de delincuentes por utilizar una terminología muy catalana una colla de delincuentes que ya ya antes del viernes habían incurrido en sedición desobediencia malversación de caudadores públicos y prevaricación y ahora en el delito de rebelión pues nada peligros a la mar despedidos ¿eh? me da la impresión tanto no y dentro de dentro de un par de meses dentro del 21 día el día 21 de diciembre pues nada se presentan ustedes a las elecciones y a ver qué pasa bueno tenemos a Julio Ariza conectado con Buenos Días España con la tertulia Buenos Días España el gato de la mañana a través del teléfono y por lo que me contabas en tus mensajes Julio creo que vas en coche ¿no? sí estoy en un coche y lamento si no tenéis una buena una buena audición y si es muy mala pues cortamos y no no de momento te recibimos bien para no perjudicar a nuestros oyentes os quería hacer un comentario primero daros los buenos días a todos y deciros que que cuando vas en el coche es muy importante que los que están en la en la tertulia se acerquen al micrófono y mantengan una misma una misma línea de conducta respecto a los micros porque si no te das cuenta que cuando habla alguien se escucha muy bien muy alto cuando habla otro tienes que subir el volumen porque casi no se le oye cuando ponen ¿sabes? perfecto no os separéis del micro tenéis que tenéis que en eso tener mucha mucho estar pensando en el que os está escuchando porque no es lo mismo estar a 20 centímetros de micrófono que estar al lado y los que los profesionales de la radio de toda la vida lo saben muy bien y eso hay que cuidarlo mucho porque es la única cosa que nos pide el oyente que se lo demos un poquito fácil el poder oírnos y escucharnos con calidad pues ya lo sabéis no me canso de repetirlo nunca no os desenfiléis del micro mis queridos contertulios no os desenfiléis porque aunque estéis cerca del micro si os desenfiláis o os va a derecha o izquierda del micro por mucho que mantengáis la distancia de intimidad con el micro si os vais a derecha o izquierda no os quiero contar ya hacia atrás pues se pierde la voz y parece que es que estáis hablándole al oyente desde la cumbre de las pirámides egipcias eso es así eso es así se oye muy mal tiene toda la razón bueno ya yo creo yo creo Eduardo que ya ya tenemos sucesor a Rajoy en la presidencia del gobierno que es Pedro Sánchez sí yo lo publiqué hace un mes sí señor Rajoy ya ha decidido que si sucesor no sea del PP lo cual dice mucho acerca de su prudencia porque el peor enemigo que hay es de su propio partido y ella sabe muy bien que cuando llegas al poder matas a tu antecesor matas a los compañeros matas a todos los propios y como él se lo sabe yo creo que tiene muy claro que prefiere ser Felipe González cuando ganó a Aznar que Sánchez cuando ganó él Jesús Poveda yo me diría que estábamos con lo de Cataluña pero vamos hay una relación directísima porque a mí lo que más me está llamando la atención de esto es un mensaje absolutamente confuso que es vamos a aplicar el 155 vamos a aplicar y es una especie de mantra que no se aplica a un 155 o sea que que digan si ha dicho que lo que ha dicho pues no lo contesta que ya cuando ya se reúne el parlamento toma la decisión que ya es obvio que la decisión ha sido esta pues oye pues una selección donde tú mismo te puedes presentar entonces ¿qué me estás contando? yo creo que hay una falta ahí de congruencia que para mí desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico el gran problema de lo que está pasando ahora que es que no hay una congruencia entre lo que se piensa entre lo que se siente entre lo que se hace ¿no? por parte de una persona como el presidente del gobierno ¿no? entonces bueno ayer Borrell en Barcelona volvió a pedirle al más de un millón doscientas mil personas que había en Barcelona volvió se cree investido por poderes cesáreos volvió a pedirles que no se comportaran como turba pero Eduardo es que ayer le hicieron la campaña electoral a José Borrell si ahora el Partido Socialista de Cataluña decidiera no poner al pobre Iceta al frente de las como cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas y hacen la genialidad de pedirle a Borrell que encabece esa lista a Borrell y le han dicho ya la campaña vamos a ver ayer ayer no estaban hablando los que llevan treinta años peleando por la libertad de los catalanes la libertad lingüística las libertades culturales las libertades para ser también dignos de tener subvenciones públicas o de promocionar en sus trabajos y en sus puestos todos esos que han estado marginados todos estos años no han sido defendidos por los que hablaban ayer en la manifestación maravillosa que pudimos ver en barcelona alejo vidal cuadras no estaba ayer no no federico gímenes los santos no estaba ayer paco caja no estaba ayer antonio robles no estaba ayer javier barraicoa javier barraicoa maricarme martínez de santa coloma de gran manet no estaba ayer todos los que yo personalmente en los años 90 viví que se dejaban las muelas contra un puyolismo que era todopoderoso y que por supuesto era el gran cómplice de los gobiernos de madrid el gran compañero de los gobiernos de madrid todos esos ayer no estaban a todos esos no se les ha reconocido el trabajo tremendo heroico que han hecho durante muchísimos años a mi eso me da me produce una profunda tristeza ayer javier orcajo tenía que haber hablado en esa manifestación un hombre que fue represaliado por no ser nacionalista en cataluña y que tuvo que venirse a madrid muchísimas personas que han estado en la punta de lanza de la pelea contra el puyolismo y contra el nacionalismo radical bueno contra el nacionalismo porque ya radical o no radical es una tontería tú mismo julio debías haber estado en esa manifestación bueno pero yo no me voy a mencionar lo que a mi me va a decir pero yo si te menciono porque tú fuiste diputado en aquel parlamento recibiste palos por todos lados por hablar en español en el parlamento de cataluña recordaremos siempre ese artículo del gran Jaime Cammani atiza con ariza en aquellos años y resulta que a todos los que dieron la barba los que se la jugaron muchos de ellos que tuvieron que salir de de cataluña como javier orcajo como tú mismo hombre o federico género de los santos que le pegaron un tiro en en la rodilla en una rodilla bueno pues pues ahora resulta estos no pueden subir porque esos somos fachas somos fundamentalistas somos unos tipos exaltados no no hay que tiene que subir Borrell que es el que tuvo que dimitir porque el grupo Prisa prefirió que no estuviera él y le sacó que era el el sopio de aquellos inspectores de hacienda que se llevaban cruda las comisiones de los empresarios catalanes tiene que subir los que los que tienen la patente de la izquierda los que estamos en el otro lado y que no estamos en la izquierda no 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 conviene no conviene que estemos en ninguna parte pero se han resucitado a Paco Frutos Julio bueno bueno es una broma Paco Frutos que lo han sacado del parque jurásico y esto lo hace sociedad civil catalana yo no entiendo financiada por Soraya Sáenz de Santa María pero de qué estamos hablando ustedes vieron que la manifestación del sábado fuera retransmitida por alguna televisión nadie dio una imagen no dieron una imagen o sea es una cosa de verdad yo a mí mucha gente me dice hombre no os metáis con Rajoy no os metáis con el gobierno si yo no quiero meterme con el gobierno que más quisiera yo que no meterme con el gobierno y que aplaudir lo que hace el gobierno pero es que lo que hace el gobierno lo describía muy bien José Javier Esparza en su artículo de antes de ayer es una traición constante a sus votantes y está entregando el poder a la izquierda directamente en las elecciones autonómicas la llave la va a tener Ada Colau la va a tener Podemos la van a tener la extrema izquierda pero es tan difícil de ver eso porque evidentemente aquí al 21 poca maniobrabilidad hay y en España Pedro Sánchez está subiendo pero vamos a toda velocidad abrazado al pobre Mariano que cada vez resulta más patético yo he contado en mi editorial si me permitís un minuto la autocita he contado he contado cómo fue el jueves pasado ustedes saben que hubo cuatro personas que salieron de Barterón hacia Vitoria Juan José López Burneol Mariano Puch el propietario de las colonias y Emilio Cuatrecasas el fundador el famoso despacho el famoso despacho por delito fiscal y condenado bueno pues estas personas fueron a Vitoria a reunirse con Urcullu llegaron a Vitoria sobre la una de mediodía del jueves estuvieron reunidos con Urcullu cuatro horas hasta las cinco de la tarde tratando de convencerle para que hiciera de mediador con Groucho Mon ¿vale? a las cinco de la tarde el propio Urcullu cogió el teléfono delante de estas personas y llamó a Groucho Mon estuvo dos horas y media hablando con él y por la impresión que a mí me han transmitido daban la sensación de estar hablando con un hombre borderline que no tiene ni idea de nada debe saber inglés pero vamos eso hace como decía el doctor Andreu que sepan que es tonto en dos idiomas pero después de eso y que Groucho Mon les planteara pues la inmunidad de todos sus delitos que salieran los Jordis de la cárcel que le perdonaran las multas a Artur Mas que no bueno después de pedirles todo eso llegan al acuerdo que ok con Soraya salen de Santa María ¿vale? y se vuelven tan pinchos y tanorondos a Barcelona Groucho Mon convoca a sus consellers viernes por la mañana y convocan la rueda de prensa a las doce y media ¿vale? aprueban en el consell sus consellers el acuerdo a elecciones no hay ciento cincuenta y cinco y bueno y ya le dicen que lo de lo de los jueces oye que esto es un estado de derecho que ellos no pueden hacer nada para que los jueces digan lo que tengan que decir y que no se bueno todo eso por supuesto el ciento cincuenta y cinco no se no se implementaba etcétera y de repente antes de las doce y media empiezan a recibir los las presiones brutales de tanto de Omnium como de ANC como de los propios eh cuperos Busdemont se echa para atrás y pospone la 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 salida digamos la rueda de prensa a las dos y media ¿lo recuerdan? perfectamente el viernes fue después de que había sido aprobado por los consellers lo habían aprobado su propio consejo de gobierno lo había aprobado y al final se echó para atrás y pasó lo que ustedes vieron que pasó Urcullu se había ido tres veces a ver a Mariano Rajoy privadamente sin publicidad y Rajoy no le recibió tres veces no le recibió al final le recibe con una carpeta azul que parece que con unos papeles que parece le acaban de entregar después de que Urcullu le había dejado tres por tres ocasiones papeles competiciones muy concretas y parece que Rajoy no se las había ni leído le recibió dos minutos tres minutos no le hizo ni caso y lo despidió estamos hablando ya de una pereza infinita claro lo primero que hace cuando implementan el 155 es sobre todo asegurarse de que delega sus facultades el presidente del gobierno de Soraya que es la que trabaja que es verdad que lo hace bastante mal pero por lo menos hace algo se afana mucho Julio tenemos que hacer un punto y seguido ahí porque hay que ir a publicidad e inmediatamente después volvemos no nos cuelgues no pero ya les dejo hablar que he hablado demasiado venga pues estaban tomando aquí más notas que el tostado tanto Fernando Hernández Valls como el resto de los contertulios a tenor de lo que estabas comentando y pedía la palabra a Fernando bueno es que esto no se ha publicado no no claro lo quería explicar y Fernando Hernández Valls que como sabes tiene siempre mucha y muy buena información pues quería hacer algún comentario a tenor de las revelaciones que tú estás haciendo en Buenos Días España vamos a publicidad lo que sentimos es no poder mandarte teletransportarte el café Julio es pues sí que a mí también me da mucha pena la verdad venga publicidad café si volvemos aquí la Inter renovar reparar recuperar rediseñar reducir reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular el nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas las empresas y el entorno natural una comunidad circular es una comunidad sostenible Comunidad de Madrid atención atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con G.A.M. abogados no espere más y llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados recuerde G.A.M. con J 91 457 60 96 que puntual si estoy mejorando habrá salido con tiempo ¿no? por el atasco no he pillado nada y te habrá costado aparcar a la primera definitivamente hoy es tu día de suerte que va es así todos los días encuentra sitio para tu tranquilidad cuando quieras venir a Madrid aparca tu coche en un parking disuosorio hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti muévete en transporte público ahorrarás tiempo y dinero más información en la web del consorcio regional de transportes Comunidad de Madrid su casa es la Inter descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio su casa es la Inter de lunes a viernes de dos y media a tres y media de la tarde con Rafael Nieto y Eduardo Molet Radio Inter la radio donde lo más interesante está interconectado quiero mi plusvalía punto com quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente quiero mi plusvalía punto com cuando tienes un problema debes tener confianza en la persona que te lo va a resolver no digamos si es un tema de salud los abuelos los padres los hijos la familia se merecen una sonrisa bonita y una boca sana dentino odontólogos el doctor García Nieto nos merece mucha confianza Jorge Juan 83 consulta gratis y precios muy especiales para nuestros oyentes 91 578 1311 91 578 1311 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? quiero mi plusvalía punto com cariño ponme la música que me voy a poner a bailar twerking en esa farola pero no hagas eso es que es mi momento cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39.95 con las máximas coberturas es tu momento contrátalo en el 900-771-771 Aegon asegura el mañana El gato de la mañana la tertulia más mordaz en Radio Inter dirige Eduardo García Serrano Don Hulleriz así que usted ahí ¿no? Aquí estoy Aquí estamos oye estamos recibiendo una comunicación fenomenal hasta el momento no quiero yo gafarla pero Sí, bueno si se cortara o cortase o cortase pues me llaman de nuevo Lo volvemos a intentar Sí Pero yo estoy encantado de estar con ustedes esto es un lujo y un honor Y nosotros con usted estaría bueno Bueno Don Fernando Hernández Valls Alfredo Fernández y Paco Trejo que hasta el momento no ha intervenido querían bueno pues exponer lo que haya menester a tenor de lo que nos acaba de contar Julio Ariza Yo quería remontarme Julio al jueves porque yo creo que ahora una vez que ha pasado todo y que ya hay elecciones convocadas yo creo que hay que explicar muy bien a la gente para que entienda lo que pasó entre el jueves y el viernes Muy interesante yo tomo muchas notas de lo que ha dicho Julio pero yo me iría al viernes y ahí voy a aportar algún dato ¿no? ¿por qué el viernes Rajoy sale en Moncloa allí a las nubes de la noche y convoca elecciones para sorpresa de todos el 21 de diciembre precisamente en principio él había dicho hasta ahora que las elecciones se deberían celebrar cuando la cosa estuviera tranquila es decir cuando la legalidad estuviera garantizada hay un cambio ahí las convoca lo antes posible que es precisamente lo que quería Puigdemont yo interpreto que eso es para salvar la cabeza a Puigdemont si Puigdemont sale el jueves y dice convoco elecciones y enseguida la acusan de traidor RC se desmarca diciendo que se vende por 155 monedas de plata Rajoy le echa un cable a Puigdemont en principio hay un ganador que es Puigdemont pero yo creo que hay más ganadores que es Rajoy el propio Rajoy dando la sensación de que aplica un 155 duro y relata toda una serie de ceses en la generalidad desde los consejeros hasta los embajadores entre comillas en el extranjero excepto la de Bruselas que eso yo no termino de entender por qué tercer ganador el PSOE el PSOE consigue una victoria que es que no se intervengan los medios de comunicación como TV3 o Cataluña Radio y cuarto ganador Ciudadanos Ciudadanos que yo venía insistiendo en las elecciones en las elecciones sin aplicar un 155 duro otro ganador más Esquerra Republicana que no ha dicho ni mu cuando en principio se oponía a unas elecciones ahora ya parece que se va a presentar porque en unas elecciones a Esquerra arrasaría es decir me da la sensación y esto es sensación no quiero que lo interprete como información de que hay un pacto bajo cuerda en base a mediación no solo de Urcullo sino por ejemplo de la iglesia del Vaticano y de otra gente como por ejemplo a mí me llama mucho la atención la visita que hizo Jorge Moragas jefe de gabinete de Rajoy al jefe de gabinete de Junqueras o me da la impresión de que importantes empresarios y hablo del entorno Caixa también han mediado para decir vamos a un acuerdo en el que todos ganemos que es lo que ha pasado aquí todos ganan nadie pierde Bueno sí, sí que pierde alguien yo creo que pierde los catalanes los españoles somos los que más perdemos con ese tipo de acuerdo porque al final pensamos de que la ley no es igual para todos y que aquí todo vale y ya nos estamos cansando del todo vale y cuando nos cansamos del todo vale nos encontramos a problemas o nos encontramos a partidos radicales como los anticapitalistas de la CUP o del mismo Podemos aunque se esté desestructurando gracias a esta crisis entonces yo creo que no todo vale y yo creo que hay graves errores y yo creo que es un grave error el anunciar unas elecciones anticipadas para el día 21T yo creo que debieran de haberse esperado 15 o 20 días si las querían convocar con tanta premura esperar 15 o 20 días a ver cómo funciona realmente el artículo 155 en la calle porque el otro día fue prácticamente teoría y hoy empieza la práctica vamos a ver cómo empieza antes Alfredo y Fernando aludían a una foto que publicaba el que fuese presidente de Cataluña como si estuviese dentro del propio despacho algunos de los consejeros ayer han estado en actos oficiales perdón es consejeros y decían a sus mismos trabajadores que hoy se presentarían como ministros de la República Catalana vamos a ver cómo funciona esto porque yo creo que no me gustaría pero tengo la sensación de que al final las elecciones se van a posponer y lo veremos aquí y lo comentaremos Alfredo Fernández bueno pues yo quiero sobre todo hacer primero un reconocimiento a la labor de esta casa por tener llevar la bandera de los que no los que pensamos diferente al casi pensamiento único que hay especialmente a Julio Ariza que es el que lleva años luchando casi en solitario yo desde hace 10 años le conozco cuando le dimos un premio en Valladolid de la Fundación Diálogo que vino allí a dar una conferencia y ahí pues le conocimos de primera mano hacia dónde iba Intereconomía cuál era su pensamiento y coincidiendo plenamente con él sí creo que hay cosas en las que tanto él como incluso Santiago Abascal que es otro buen amigo en Vox y demás creo que tienen que hacer en este momento un ejercicio de generosidad el ejercicio de generosidad debe ser además con alguien al que tanto Santiago Abascal como Julio Ariza como yo no tenemos especial simpatía que es Mariano Rajoy pero creo que es momento de de ser generoso con con quien por suerte o por desgracia representa nuestra trinchera nuestra trinchera es el Estado Español es España y tenemos un presidente que es que es Mariano Rajoy y creo que por ejemplo pues a mí probablemente Borrell Borrell no es una persona que en circunstancias normales sería un político de referencia pero hoy lo es y hoy lo es porque yo el discurso de Borrell evidentemente no es mi discurso yo quitaría algunas cosas añadiría otras pero en líneas generales me representa y creo que nos representa a muchos millones de españoles que en definitiva lo que buscamos es una solución que es que se mantenga la unidad de España y probablemente mantener la unidad de España es a costa de ceder en favor de personas que quizá no lo merezcan entonces yo creo que es momento yo por ejemplo esto lo digo por un contexto ayer por ejemplo la prensa internacional tenía mezclaba ideas era un batiburrillo por ejemplo mezclaba la concentración del sábado con la concentración de Barcelona había medios que parecía que la manifestación de Barcelona era la de Madrid entonces en Madrid hoy no tiene que haber manifestaciones las manifestaciones tienen que ser en Barcelona porque lo que tenemos que trasladar es que hay un problema en Barcelona que la mitad de los catalanes pueden ser independentistas y la mitad de los catalanes no quieren la independencia y no trasladar la idea que los que no quieren la independencia son ciudadanos de Madrid que es lo que pasaba en muchos medios extranjeros que ponían fotos de Barcelona y en el pie de página te ponía manifestación en Madrid entonces creo que hay que dar el protagonismo por desgracia a personas como Borrell si es cierto que Fruto es el comunista no se quipinta ahí o sea no tiene ningún sentido porque la mayoría de gente tuvo que ir a Wikipedia para recordar quién era ese personaje no tiene ningún sentido pero sí creo que Borrell puede ser una persona que aglutine a una mayoría que llevan 40 años en línea con un pensamiento único con telediarios que mandan un mensaje unidireccional que no es precisamente el que compartimos en esta casa pero hace que sí sea esa persona que aglutina un poco a todos entonces personalmente creo que hay que hacer un ejercicio de generosidad y darse cuenta que el protagonismo y el apoyo hoy lo tiene que tener Mariano Rajoy aunque no lo merezca Julio Ariza tienes tres frentes abiertos no vamos a ver con Fernando estoy completamente de acuerdo en el sentido de que efectivamente se echan un cable mutuamente Rajoy y Puigdemont con esa convocatoria porque Puigdemont estaba verdaderamente asediado y acosado por los propios y muy asustado y bueno yo creo que eso es clarísimo y la interpretación que hace Fernando es desde el punto de vista la correcta la generosidad de que pide Alfredo yo la comparto yo creo que efectivamente en esta vida hay que mirar siempre hacia adelante pero hay que mirar también lo que está ocurriendo en el momento y explicitarlo con un análisis si puede ser desapasionado y objetivo y con la mayor lucidez y rigor posibles desde mi punto de vista el gran perdedor de todo este proceso son las instituciones españolas creo que la degradación que se ha producido en muchas instituciones es en algunos casos no sé si irreversible pero de difícil reversión mira lo que se ha hecho desde hace ocho años con el tribunal constitucional impidiendo que emita un fallo sobre la ley del aborto supone una degradación profunda y durísima de la percepción que pueden tener todos del tribunal constitucional lo que se ha hecho con el ministro del interior pagando dinero en B a Javier de la Rosa o a la exnovia de Jordi Puyol para que declararan ante la audiencia nacional contra los Puyol después de haberles mantenido en sus cargos conociendo sus corruptelas y el dinero que iban sacando de España hacia Andorra Panamá Argentina y otros países eso ha sido ha producido una enorme degradación del ministerio del interior y de la propia policía española con Villarejo y toda esa panda de gente al frente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado yo creo que lo que ha ocurrido con las instituciones más importantes con la justicia con la fiscalía con las instituciones más importantes del estado ha sido demoledor para el estado desde el punto de vista que el estado haya tolerado que se haya cometido en directo primero la conspiración para dar un golpe y después la realización de un golpe emitida por todas las televisiones en directo para toda España y no se haya evitado la comisión de esos delitos constituye un hecho sin precedentes que deja a la gente estupefacta y que la deja con una incertidumbre respecto a la aplicación de la ley que es gravísima a mí me parece que eso ha contribuido también al descrédito de España como estado como un estado moderno como un estado democrático como un estado de derecho de verdad en el conjunto de los países europeos sino después por eso generosidad toda pero también es verdad que hay que reconocer a las personas que han estado hasta hoy dejándose la vida luchando hay que hacer para que se reconozca ese trabajo porque si no estamos sembrando de nuevo sobre el vacío yo soy de los que creen que no se puede pasar página en el país vasco mientras no se investiguen los 300 crímenes de ETA que no se han investigado porque es una injusticia flagrante y sobre las injusticias no se puede construir la justicia yo siempre he dicho que no es irrelevante que matemos a 100.000 niños en el vientre de sus madres cada año para la sociedad y para lo que nos pasa no es irrelevante muchas de las cosas que nos pasan nos están pasando previamente ya sembradas en injusticias flagrantes que son consentidas por el conjunto del pueblo porque los gobernantes emanan leyes que son iniquas que son injustas y que producen profundas injusticias y profundas heridas en la sociedad y el hecho de que tengamos que ser generosos no puede impedir que expliquemos claramente todas estas cosas a mí me gusta muchísimas gracias Julio por lo que has dicho además me ha parecido muy lúcido lo que has dicho con los ejemplos que has puesto tanto el tribunal constitucional como el tema del aborto a mí me parece que hay un tema que es el gobierno actual al menos es la percepción que yo tengo a veces cuando tengo que explicar a gente que te pregunta genera como una incertidumbre una incertidumbre que parece que va a hacer pero luego no hace entonces es una situación de que parece que va a tomar los mandos de lo que está pasando pero no los toma y los hechos ciertos probados como dicen los abogados en los juicios son que muchísimas empresas han ido de Cataluña hay una situación de malestar tremenda hay una sensación de inseguridad hay una sensación de que personas que no podían estar ahora en el gobierno de la Generalidad están y como si no hubiera pasado nada y claro y todo esto quien quien paga entre comillas no solo económicamente sino socialmente la fractura que han hecho estas personas entonces a mí hay una una frase que me gusta mucho que dice que las estructuras se ven después de los terremotos a mí a mí me parece que ha habido un terremoto en Cataluña se ven las estructuras se ve que hay cosas que están dañadas y se ve que hay cosas que hay que trabajar verdaderamente desde el fondo pero no desde luego desde estos esta especie de pacto donde dices se va a aplicar el 195 y es un 195 que da la razón a a a a a ellos mismos que querían unas elecciones a mí me parece que unas elecciones el día 21 es un error pero pero descomunal descomunal porque no da perdón una cosa eso no pasa no pasa solo en Cataluña tú anuncia mañana que Eduardo García Serrano va a dar una conferencia en la Concutencia de Madrid ¿vale? en la Facultad de Políticas ¿vale? anúcialo mañana y dime si podemos entrar a ver la conferencia dime si podemos entrar en paz dime diles que voy a ir yo a dar una charla custodiados por los cuerpos y fuerzas de seguridad sí sí diles que voy a dar una charla en la Autónoma de Barcelona sí el presidente de Intereconomía díselo dime a ver si puedo ir yo a dar una charla en la Autónoma de Barcelona y qué razón hay para que yo no pueda dar una charla o Eduardo o Javier Rocajo o cualquier persona del Grupo Intereconomía y qué razón hay para que ningún periodista el otro día José Antonio Sánchez el director de Televisión Española decía y se enorgullecía que así como en las tertulias de TV3 no sé qué en las de Televisión Española a él él tenía lista de espera y yo decía serás serás pedazo de bueno de sinvergüenza tienes lista de espera cuando tienes vetados por orden de Soraya de Santa María a todos los periodistas de Intereconomía no consentís que haya ningún periodista de este grupo ni en Radio Nacional de España ni en Televisión Española y vosotros os quejáis de lo que hacen en otros sitios si vosotros con los propios hacéis lo peor generosidad Alfredo no la están teniendo pídesela a ellos también pídesela a Mariano pídesela a Soraya pídesela a José Antonio Sánchez tú crees que es normal que ahora mismo Televisión Española le acabe de encargar un programa de televisión a Media Pro para darles todavía más dinero a esa gente ¿creéis que es normal? ¿creéis que es normal? ¿creéis que tenemos que permanecer generosos y contentos como cervatillos en la pradera mientras nos introducen por donde salve y sea la parte y como decía el mono se nos salen los ojos ya de lo que nos están haciendo perdonad el ejemplo es muy ilustrativo de lo más gráfico de lo más gráfico y por lo tanto muy asequible a mí me gustaría que la típica persona que va ahora mismo en su coche y está en el atasco y está a punto de entrar en su trabajo dijera bueno pero entonces ¿qué está pasando? y que alguien fuera capaz de dar como una contestación razonable a lo que está pasando pero yo por más que hago un esfuerzo de dar una contestación razonable a lo que está pasando soy incapaz de darla porque me parece que hay como una trama al menos a dos niveles una trama subterfugia donde se dicen unas cosas pero se hacen otras y luego unas fechas y a lo mejor en ese aspecto soy muy de que el 1 de enero en Andorra se abren unas cuentas y entonces por eso estaban todos los alcaldes en la famosa foto de la escalera como diciendo oye a ver si no vaya a ser que nos pillen con esa fuga económica entonces yo creo que ha habido una corrupción a nivel económico a nivel moral y a nivel mediático que es lo que estoy diciendo pero una serie de corrupciones como a distintos niveles pero en Barcelona y en Madrid si 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 estoy hablando de Barcelona y en Madrid porque el 155 es suavecito con despidos administrativos porque a lo mejor si aplicamos un 155 digámoslo así prusiano pues y se levantan las alfombras en Barcelona también se levantan en Madrid y ojo ojo porque hay complicidades y hay convivencias delictivas desde Madrid con todo lo que ha pasado en Cataluña desde Madrid totalmente de acuerdo pero yo lo que digo es que o se aprovechan estas oportunidades momentos históricos para rehacer las cosas que no se va a aprovechar Jesús vale vale no pero es mi opinión entonces a mi me gustaría a esa persona que quiere saber que está pasando que están pasando cosas en distintos planos y que es una oportunidad para hacer las cosas bien pero que está todo tan complejo que hay muchos intereses cruzados entonces ¿por qué no se entiende que es la conclusión de mi pensamiento es porque es todo tan complicado y hay tantas personas afectadas dentro del sistema de afectación que es que no hay una línea de aclarar porque no se quiere aclarar se entiende perfectamente a tenor de la explicación que nos ha dado en la primera parte de la tertulia de Buenos Días España por cierto les recuerdo a todos ustedes queridísimos oyentes de Buenos Días España aquí en la Inter del grupo Inter Economía estamos ya en televisión nos pueden ustedes sintonizar a través por supuesto de nuestras frecuencias de radio onda media frecuencia módula en internet ni que decir tiene pero hoy hoy hemos vuelto a emitir en televisión el programa Buenos Días España desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana la tertulia íntegra y la última parte del informativo por cierto Eduardo que no se me olvide esta noche en el gato al agua va a estar Mario Conde con Tertulio hombre y estaré yo personalmente también que alegría que alegría el retorno por Dios por Dios que cederlo pues yo creo que puede ser interesante ver a Mario yo creo Mario es un hombre que de estos temas y de temas jurídicos sabe un montonazo por Dios vamos va a dar una interpretación muy interesante de todo lo que está pasando esta noche en el gato al agua a las 10 en punto de la noche estarán en la mesa del gato al agua Mario Conde que retorna al gato al agua y el presidente de esta casa Julio estará Cristina Seguí creo que también va a estar que está haciendo un trabajo en Valencia fantástico en este momento movilizando al personal frente a la acción valenciana financiada por la Generalitat que por cierto van a conocerse en las próximas semanas muchos datos del dinero que malversando caudales públicos han utilizado los serifantes de la Generalitat en detrimento de pensionistas enfermos colegios etcétera etcétera pues recuérdenlo esta noche en el gato al agua parte de la mesa estará integrada por Julio Ariza Mario Conde y Cristina Seguí que es bueno pues como Agustina de Aragón rediviva porque tiene más valor que Agustina de Aragón que Clara del Rey que Manuela Malasaña que mujer que barbaridad pues si me permites te lo voy a permitir querido Alfredo me ha quedado claro pero ya sabes que en esta casa hay alguien que manda y se lo digo a él a la cara que manda más que Julio Ariza que es la pauta de publicidad o sea que vamos a publicidad volvemos no cuelgues Julio no 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 si esto va bien no no contra todo pronóstico contra todo pronóstico porque además vas con el coche en marcha no no estoy entre meigas aquí ya en Galicia ah bueno 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 ahora ya me lo explico digo bueno que autopista ha cogido que no hay ni un problema con la conexión publicidad toma castaña toma castaña publicidad y volvemos en autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana cuando te mueves por la ciudad y uno tres cero ocho cincuenta cero cero oye que alfombras el gato de la mañana la tertulia más mordaz en radio inter dirige Eduardo García Serrano 9 y 27 de la mañana 8 y 27 en las Islas Canarias esto es Buenos días España en la Inter del grupo Inter Economía les recuerdo lo estaremos haciendo a lo largo de toda esta semana de manera recurrente que estamos otra vez en la tele nos pueden ustedes ver y oír por supuesto en Inter Economía Televisión a partir del día de hoy la tertulia como antes del verano pues ha vuelto afortunadamente a la televisión o sea que si ustedes prefieren en casa en vez de tener la radio puesta tener la tele pues aquí estamos encantados un saludo para todos vamos a hacer como hacíamos al principio saludar nuevamente a nuestros telespectadores y planteaba planteaba el doctor Poveda querido Julio una cuestión que yo le apostillaba antes del paso a la publicidad que ya habías planteado tú en la primera parte de tu intervención hemos visto un golpe de estado en directo en directo televisado en directo y hemos visto como los responsables del golpe de estado que además tienen sobre sus hombros la comisión de los delitos de prevaricación malversación de fondos públicos sedición y desobediencia pues ninguno de ellos ha entrado ha sido detenido puesto a disposición del juez para que el juez determine si Soto del Real al Calameco o los cuatro caminos de de Barcelona esto es algo inaudito y además inédito Rajoy hacía referencia en una de sus intervenciones no recuerdo exactamente si fue en el Senado creo que sí en el Senado cuando pidió autorización en el Senado para implementar el 155 se dirigía a sus señorías diciéndoles ¿cómo creen ustedes que esto que esto se hubiera solucionado en un país como Alemania o como Francia? Bueno la respuesta es evidente la pregunta era retórica pero la respuesta es evidente en un país como Alemania y en un país como Francia estarían todos detenidos en España no en España se les despide se les aplica un despido administrativo y hoy por cierto querido Julio Josep Rull conseller de territorio ya ha colgado una foto en las redes sociales en las que está a las 9 y 29 minutos de la mañana sentadito en su despacho tan feliz sin que nadie a la entrada de la consellería le haya dicho señor Rull no puede usted pasar lo dijo Soraya Eduardo les dejamos sin firma y sin dinero pero no sin despachos ahí voy a añadir una cosa el viernes le preguntamos a Soraya qué pasaría si los consejeros o el presidente de la Generalitat cesados acuden a trabajar su respuesta su respuesta fue en eso no voy a entrar en eso no voy a entrar bonita respuesta porque tampoco hay problema como con la educación tampoco hay problema por ejemplo claro y van a entrar todos en sus despachos lo que pasa es que no tienen ni dinero ni firma es verdad no tienen ni dinero ni firma Alfredo quiero decir tres cositas una que era cuando hemos cerrado que no quiero no quiero quedar sin decirme lo que era en referencia a Cristina Segui creo que la labor que hace es tremenda lo que ha hecho en Intereconomía cuando estuvo en Barcelona de jugarse literalmente la vida fue algo tremendo y me consta que hay un hay varias personas del mundo empresarial que han puesto los ojos en ella en un en algo que yo creo que es necesario en este país que hace falta un Omnium versión española en España pues hemos delegado excesivamente a los partidos políticos ya hay política al margen de los partidos y creo que hace falta un Omnium español que bueno pues que en el mundo de las ideas de la comunicación de la sociedad civil participe desde la independencia en lanzar un mensaje al país en favor de la unidad y en favor de una serie de una serie de valores lo siguiente quiero decir solo a Julio porque yo Julio es una de las personas que admiro yo yo soy una persona los de Baile no tendemos a admirar mucho a la gente el castellano es seco somos secos y a Julio Julio es una persona que la valoro mucho porque es muy difícil en el mundo de hoy en día ir contra corriente para él sería muy fácil bueno no sé cuánto es su patrimonio pero estoy seguro que podría vivir magníficamente bien sin meterse en problemas y sin embargo decide meterse en problemas por defender el mundo de las ideas ideas que además yo comparto pero le quiero explicar por qué yo a él le pido generosidad y no se la pido a Rajoy y se la pido precisamente por eso porque él es mejor y Orcajo es mejor y Santiago Abascal es mejor y precisamente porque son mejores precisamente porque son los españoles en los que yo me veo representado tiene que ver con eso que hablaba con la gente de mi tierra que han sido héroes anónimos que nunca han querido ni han reivindicado un nombre en la historia y que siempre han estado al lado de las necesidades de su país además luchando y nosotros tuvimos un puzdemón un puzdemón que era bravo y maldonado y padilla que fueron tan dignos que se dejaron cortar la cabeza sin dudarlo o sea aquí estoy yo yo no escondo mi voto en una urna voy yo el primero a luchar y ahora usted me corta la cabeza y me corta la cabeza siendo monárquico y español y aún así por lealtad yo he hecho y de hecho convirtieron luego la monarquía española en la más la más importante de Europa entonces quiero decir la historia se construye con héroes anónimos y en estos momentos los hombres anónimos ya no son caballeros ni son es gente como Julio que en mi opinión es lo que digo que creo que es necesario que exista un Julio Ariza para que cuando Rajoy nos decepcione que nos va a decepcionar ¿otra vez? nos va a volver a decepcionar ¿cuántas no ya? tiene que estar ahí para denunciarlo para decirlo y para poner claras las cosas pero quizá hoy es muy necesario que transmitamos un poco pues un mensaje de unidad de mínimos creo que debemos hacer todos una especie de campaña en la medida que nosotros podamos por la cita del 21 de diciembre yo no soy ciudadano de Cataluña y por tanto no tengo derecho a voto pero igual votaba a Partido Popular o a Ciudadanos muy a mi pesar que en Valladolid o en Madrid no les votaría pero sin embargo allí quizá sea el momento de sumar un granito de arena en favor de esa causa justa y luego ya la última cuestión que quería decir en relación a la aplicación del 155 creo que es muy difícil de explicar a la población o sea muy difícil que la justicia es muy lenta es decir cuando en otros casos aparece el primer indicio que lleva que un tribunal le convierta a una persona en imputado hasta que esta persona va a prisión o hasta que esta persona es condenada pasan muchísimos años no podemos pretender que a pesar de la gravedad del delito interpretar que de aquí a una semana a 10 días o 15 días ciento y pico personas de las cesadas van a ir a prisión eso no va a suceder pero es muy complicado que suceda de hecho es más la justicia está actuando de una manera mucho más rápida de lo que actuaría en otro contexto porque no actúan tan rápidos por tanto creo que tenemos que trasladar un poco también la idea de cierta paciencia aunque luego como digo sé que Rajoy nos va a decepcionar sé que la justicia nos va a decepcionar y entonces estaremos nosotros ahí para denunciarlo pero de momento tenemos que puesto que somos mejores tratar de dar un mensaje que se ajuste a derecho y a sentido común yo acento los elogios de don Alfredo que le devuelvo en esta sociedad de bombos mutuos que solemos construir estos juegos florales pero continuando con la línea de sentido del humor me recuerda mucho esto de pedir generosidad a los que estamos ahí con el pie en el cuello lo del cristiano ese en el en el circo romano que lo entierran hasta le entierran todo el cuerpo en la arena y dejan solo la cabecita está todo el circo lleno de gente chillando y en esto ya sueltan al león y el león se va acercando poco a poco hacia el cristiano que ya te digo solo tiene la cabeza fuera de la arena y el león y en esto ya se acerca el león hacia el cristiano y el cristiano estirando un poco la cabeza le pega un bordisquillo ahí en la uña al león y brama a la gente cristiano cabrón juega limpio juega limpio pues la verdad que sí es una imagen muy visual desde luego juega limpio pobrecito sí bueno es un poco para sonreír y también para que don Alfredo nos comprenda nuestros pequeños vicios y defectos esa falta a veces de generosidad absoluta que tenemos pero claro es que nos cuesta respirar don Alfredo estamos ahí un poquito jodidos ¿sabe? ayer en la manifestación de Barcelona había como una gran unanimidad en que el 21 había que ir a votar porque la única manera de parar lo que está pasando y tal y cual a mí la verdad que la fecha del 21 no me gusta nada el 21 de diciembre empieza el invierno y puede ser también un presagio de un invierno frío y terrible porque a mí me parece que igual que una cosa que fue un error desde mi punto de vista de Aznar que fue no desconvocar las famosas elecciones después del atentado en Madrid y dejar pasar un tiempo para una reflexión y tal y cual a mí me parece que ahora mismo no hay un tiempo y hay unas estructuras complejas y totalmente sectarias como puede ser la televisión en Cataluña y infraestructuras un poco de poder que no da tiempo a organizar entonces yo creo que de aquí al 21 es una especie de decir bueno no os preocupéis que el 21 lo votamos y lo arreglamos los mismos partidos que han encabezado un golpe de estado los mismos partidos y los mismos líderes de esos partidos que han perpetrado un golpe de estado con una declaración unilateral de independencia primero de 8 segundos y luego en el parlamento de Cataluña esos mismos partidos se van a presentar a unas elecciones el 21 de diciembre a ver con que legitimidad que legitimidad tienen y sus líderes pues nada tira que te va y además cuando todas las encuestas pelillos a la mar y aquí no ha pasado nada eso sí despedidos despedidos no tienen ni nómina ni firma ni dinero que gestionar despedidos pero te puedes presentar a las elecciones hombre te puedes presentar a las elecciones das un golpe de estado y te presentas a las elecciones yo lo que yo lo que es es que en el ámbito médico cuando hay que hacer a lo mejor una campaña de vacunación o una estrategia para prevención de algo no se hace con apenas dos meses de tiempo y que para solucionar un gran problema o sea los grandes problemas requieren tiempo y preparación y desde lo que a mí esto me parece como desde fuera intentando explicar a esa persona que está en el atasco antes de llegar a casa qué está pasando a mí me parece que aquí hay una trama donde la persona está viendo que los delincuentes están libres están libres es que esto ha sido simple si siguen yendo a sus centros de trabajo dejadme explicaros para que quizá lo entienda un poco más por qué Rajoy no aplica estas medidas que se anunciaban como la intervención de Treve III o la de la Consejería de Educación para revertir por ejemplo la política educativa en este tiempo Rajoy ha escuchado a mucha gente desde todos sus ministros con los que se ha visto en privado y le ha preguntado su opinión sobre lo que se debía o no hacer hasta empresarios que han acudido a Moncloa para dar su opinión hasta Riola por cierto muy importante el papel que ha jugado en esta etapa hay una cosa muy importante que le dicen a Rajoy le dicen presidente lo grave sería que Puigdemont declarara la independencia en el balcón de la Generalitat ese era su plan el plan inicial era salir al balcón como hizo Francesc Masiá declarar la independencia allí eso no se hace entonces le dicen Mariano ¿dónde han declarado la independencia? hay un sector del gobierno que le dice que no se ha declarado la independencia que lo que se aprobó el jueves en el parlamento fue una resolución instando al gobierno a hacerlo es decir aquí no se ha cometido ningún delito o sea juegos semánticos estamos hablando de retórica lo que llevamos hablando bastantes días aquí en texto en micrófono por eso el jueves y eso lo dice parte del gobierno aquí no se ha cometido ningún delito el gobierno en este caso ha estado muy ¿y entonces por qué la fiscalía tiene en marcha ya las querellas por rebelión? la fiscalía evidentemente tiene esas querellas pero si no se ha perpetrado ningún delito según ese sector del gobierno en fin la de rebelión y aquí hay un jurista no va a prosperar y de hecho la presentan en la audiencia nacional sabiendo que en el supremo no va a prosperar pero vamos a ver el presidente de la Generalitat de Cataluña el señor Puzdemont no dijo públicamente que no reconocía la autoridad ni la protesta del Tribunal Constitucional Español ¿y eso qué significa? ¿eso qué significa? ¿para el gobierno? para el gobierno que ha jurado la constitución que representa al estado en Cataluña ¿qué significa? ¿eso se puede permitir? ¿se le puede seguir dejar siendo el presidente de la Generalitat? desde el punto de vista político se puede permitir yo creo que el gobierno tiene claro que no va así nos va bueno eso es otra cosa pero hay que conocer un poco quién asesora a Rajoy y ahí la cabeza de Arriola está clara para que le diga Mariano aquí no se ha cometido ningún delito ojo que te puedes meter en un jaleo si tomas una decisión drástica ¿en un jaleo con quién? ¿en un jaleo? ¿pero por qué? ¿con quién? porque yo creo que ha escuchado a todos menos a los españoles no pongo en duda tus argumentos Fernando ni muchísimo menos pero estoy tratando de como Juan Español tratar de entenderlos ¿en un jaleo con quién? pues en un jaleo con los independentistas que pueden aprovechar eso ah con los independentistas qué miedo no la rima don Eduardo lo que les preocupa es la rima del 155 tiene muy mala rima si hubiera sido el 154 o el 156 pero han tenido la desgracia de que es el 155 y eso claro cada vez que se lo preguntan a Mariano se ve con la rima encima ahora mucho ojo también de cara a la sucesión y hay que explicar quién se ha posicionado en el gobierno de un bando u otro evidentemente Soledad de Santa María se ha posicionado en la posición blanda digamos un 155 like que es al final lo que se ha aplicado pero otro sector del gobierno que no ha apostado por eso y que le dijo desde el primer día a Rajoy duro 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 es decir ese sector y doy nombres porque lo he publicado desde Mariano de Cospedal hasta el ministro del interior hasta el propio ministro de justicia o la ministra catalana Dolores Montserrat han apostado por un 155 duro de cara a la sucesión eso es importante me parece me parece don Fernando que más importante que vayan a la cártel los que han perpetrado estas perpetrado estas fechorías es que recuperemos las libertades que la tienen perdidas en Cataluña durante tanto tiempo pero eso eso julio en 52 días que ya quedan no va a haber nada es que en 52 días no da tiempo a tomar una consejería con lo que yo sería feliz con lo que yo me sentiría un ciudadano español tranquilo me sentiría feliz si el gobierno saliera es decir vamos a hacer que los padres en Cataluña puedan elegir la lengua vehicular del colegio de sus hijos vamos a devolverles la libertad a los que tengan a los autónomos a los que tengan pequeños negocios para que no sean multados porque pongan ultramarinos o pescadería vamos a hacer que en las universidades de Barcelona se puedan dar conferencias desde cualquier opinión y opción ideológica con toda paz y con toda normalidad todas esas cosas son las que yo sueño en digamos en mis sueños políticos me gustaría que ocurriera pero fíjate la solución pero eso no está ocurriendo ni va a ocurrir nadie está planteando claro que no va a ocurrir entonces yo lo siento muchísimo pero nuestra batalla es esa esa es nuestra pelea sigue siendo nuestra pelea contra quien sea contra el que tengamos que batallar y pelear nos han defraudado en todas nuestras aspiraciones políticas no han echado atrás la ley de memoria histórica no han echado atrás la ley del aborto han potenciado más la ideología de género en la educación de los colegios en la transmisión de valores han hecho todo lo que se habían comprometido a deshacer es un desastre y lo han hecho desde la derecha desde la derecha que le queda ya por hacer a la izquierda si es que no le han dejado nada los pobres están claro están desconcertados y ahora nosotros como demostramos que somos de izquierda pues solamente con una cosa dando por en fin por la rima por la rima por la rima por la rima a los que son de derecha es lo único lo único que les queda joromarnos y de su idea crítica es terrible Julio tenemos que ir a publicidad y ya tenemos a Fernando Sánchez de Incos por aquí para que nos cuente cómo nos vamos a asegurar frente a lo que se nos viene encima si te aplica en el 155 si te aplica en el 155 155 ponte en contacto con Incos que esa también es una buena rima hombre bueno publicidad volvemos Radio Inter y Radio Inter Economía dos cadenas de emisoras con un mismo objetivo informarle de todo si tú fueras yo te sentirías muy solo odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar si tú fueras yo escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto porque si tú fueras yo sufrirías acoso escolar no te calles denuncia el acoso escolar Comunidad de Madrid todos los domingos a las 11 de la noche con el patrocinio de Dentino odontólogos el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes Eduardo García Serrano queremos saber qué opinan ustedes usted qué opina aquí en la Inter los domingos a partir de las 11 de la noche ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro no espere más y llame a INCOS 91 032 69 47 91 032 69 47 Su casa es la Inter Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario Les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio Su casa es la Inter de lunes a viernes de 2 y media a 3 y media de la tarde con Rafael Nieto y Eduardo Molet Radio Inter la radio que esperabas Quiero mi plusvalía punto com ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero mi plusvalía punto com No mancha tu pelo 2-3 pulverizaciones por la mañana y por la noche Es un gran producto Crenatcap para caída del cabello caspa grasa y picores Crenatcap crecimiento natural del cabello Puedes comprarlo en herbolarios o pedir que te lo lleven a domicilio 91 280 36 14 Te van a dar pa'l pelo 91 280 36 14 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero mi plusvalía punto com Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas Porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten Y porque les ofrecemos muy buenos precios Estamos en Alcalá 129 Metro Príncipe de Vergara Fernando el Católico 2 Metro Quevedo por teléfono en el 91 446 0000 91 446 0000 Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día El gato de la mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter Dirige Eduardo García Serrano La tertulia más mordaz Don Julio ¿Sigue usted ahí? Aquí estoy amigo mío Me parece estupendo Enferrado en la arena y esperando al león No le muerdas no juegues sucio Julio No le vayas a pegar un mordisco en la trufa al león o en el borro Oye Los navarros somos capaces de eso y de más Hombre De eso y de más Ala pues Ala pues Maldisco En cuanto se te acerque el león un bocado en la nueve a Dan y lo dejas tieso Me cago en ría Bueno recuerden que esta noche en el Gato al Agua reentré de nuestro querido Mario Conde estará Julio Ariza también en la mesa del Gato al Agua a las 10 en punto de la noche en Intergenomía Televisión y por supuesto estará Cristina Seguí la nueva Agustina de Aragón que es valenciana que es valenciana Agustina de Aragón era de Barcelona y Cristina Seguí Agustina de Aragón la nueva Agustina de Aragón es valenciana estará también en el Gato al Agua esta noche por cierto estamos en la tele ya vayan ustedes cogiendo la costumbre tomando la costumbre todas las mañanicas a las 8 en punto de la mañana encender sus televisiones sintonizando Intergenomía Televisión para seguir Buenos Días España y no perderse la indumentaria de Don Jesús Póveda hoy venía discretito Julio hoy venía discretito ya me extraña ya le he dicho yo a mi querido Jesús digo mira Jesús no te hagas líos no te hagas líos es muy sencillo camisa blanca y una chaquetita azul punto y vas perfecto a Jesús Póveda como a mi todo lo que nos tapa nos favore bueno está con nosotros como todos los lunes te debemos una de la semana pasada bueno lo importante o sea que luego hablas con Inés con Inés Nieto y te debemos una de la semana pasada porque con el marasmo informativo que tuvimos la semana pasada bueno pues pero tenemos la obligación de estar con Incos dos veces a la semana nuestra obligación contractual y de cara a nuestros a nuestros oyentes para que se sientan como un niño en brazos de seguros con Incos eso es lo importante no es o estar mucho o estar poco lo importante es que la gente tenga claro el concepto que tenemos y que queremos transmitir para que todos estén seguros y tranquilos nos ha pasado muchísimas ocasiones que la gente dice que a la hora de los siniestros las compañías no pagan y que siempre se escudan en la letra pequeña y que siempre dicen es que esto no entra es que aquello otro no te lo cubrimos ¿qué es lo que ocurre? efectivamente como en cualquier obligación contractual como bien has comentado anteriormente lo que está en el contrato te lo van a pagar y lo que no está en el contrato no te lo van a pagar ¿qué es lo que ocurre? que nosotros a la hora de contratar y todos nuestros oyentes seguro que que lo recuerdan llaman simplemente o bien a través del banco o bien a través del asegurador y dicen ¿quién es un seguro del hogar? ¿qué es lo que tiene? y la verdad pregunta ¿qué es lo que tiene ustedes en joyas? ¿tanto? ¿y en mobiliario? ¿tanto? ya está entonces si hacemos un seguro básico que no especificamos qué tipo de vivienda es qué queremos que nos cubra si se nos rompe el móvil si queremos que nos lo arreglen o no si queremos que nos cubran heladas o no si queremos que nos cubran un tsunami si no queremos que nos cubran un tsunami que nos lo resten en España es absurdo y hay más en Madrid ¿no? entonces lo importante es contar con un asesor independiente que nos defina pauta por pauta las características que queremos contratar en nuestro seguro para que a la hora de que ocurra un siniestro estén todas reflejadas en el contrato en esa póliza de seguros y que nos lo cubran al 100% porque si está reflejado nos lo van a pagar al 100% porque una aseguradora paga lo que está escrito entonces ¿qué es lo que ocurre? que como es algo tedioso horrible aburrido la gente no se lo lee y es lógico por eso hay que llamar a un asesor independiente que va a mirar entre todas las compañías de líderes del mercado la más barata y la que nos cubra todo aquello que necesitamos cuando ocurra el siniestro nos lo van a pagar al 100% sin ningún lugar a duda porque además nosotros somos quien tramitamos ese siniestro para que el cliente no tenga que llamar a la compañía sin ir más lejos se hace nada José Rivera que nos dio su consentimiento para que lo mencionáramos tenía un seguro contratado a través de un banco que ya sabemos que siempre son muchísimo más caros pues esa misma compañía que lo hacen a través del banco el mismo seguro con mejores capitales se ha bajado 600 euros al año el mismo el mismo poniéndolo en manos de incos eso es y con la misma compañía o sea nosotros no hemos hecho nada nada más que ajustar todo ceñirlo todo es como cuando alguien se compra un traje y le tienen que hacer los arreglos pues nosotros hacemos esos arreglos con la misma compañía todo exactamente igual más económico por eso es importante que nos llamen sin compromiso al 91032 6947 91032 6947 teléfono de incos 91032 6947 ya me están llamando y preguntando por Fernando Sánchez porque fíjense el caso real que acaba de contar como ciñéndole ese seguro a esta persona que lo suscribió con un banco pues 600 euros 600 euros de ahorro con el mismo seguro la misma compañía pero el banco en fin te lo hace más caro ¿y eso por qué Fernando? yo no quiero ser malicioso ¿y eso por qué? bueno porque hay gente que cuanto más no digo que el caso de los bancos pero si es verdad que cuanto más alta es la prima mayor beneficio y lleva el intermediario nosotros como funcionamos primero para velar por los clientes y que no vale que estén un año sino que se queden toda la vida lo que hacemos es mirar el menor precio ¿para qué? para que nos recomienden es así de claro si tienes algo bueno y a un precio fantástico lo recomiendas si tienes algo caro al año que viene te vas es algo básico que la gente no entiende y que nosotros funcionamos así bueno Julio nos tenemos que ir nos tenemos que ir con incos al 91032 6947 ustedes que nos están escuchando y que tienen ese mare magnum de seguros en casa que no sabemos como lo tenemos sabemos que están ahí en los papeles en un cajón que tiene mi santa ahí los va metiendo y esto es un carajal pues pongan ese carajal en manos de incos en manos de incos al 91032 6947 y ya verán como entre 600 500 600 euros al año de ahorro así es con esos seguros que tenemos los españolitos de infantería entre 500 y 600 años 600 años estaba pensando yo en la condena a Pusdemont no nos caería esa prueba 600 euros de ahorro con incos 91032 6947 Fernando hasta mañana hasta el miércoles vamos viendo vamos viendo lo vamos viendo hasta el miércoles y ustedes recuerden estamos en la tele ya todos los días a partir de las 8 de la mañana pueden ustedes sintonizar Buenos Días España en Interedomía Televisión y esta noche en El Gato al Agua con la re-entré de Mario Conde estará también Julio Ariza y Cristina Seguí además de demás contretulios queridos no se despiden ustedes pues hasta el próximo despida la francesa hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes españoles adiós sueñas con dormir bien el producto definitivo es DORBEN un producto natural recomendado por los doctores del programa Salud para Todos que pretende hacerte descansar